Sin ciencia no hay futuro, pero tampoco hubiese habido presente. Si a los mandatarios de otras épocas les hubiese dado por recortar en investigación, posiblemente tú no estarías viendo este vídeo. Quizás no se hubiese inventado aquel medicamento o aquella vacuna que te curó de una enfermedad. Yo posiblemente tampoco estaría aquí, pudiendo grabar este vídeo porque las cámaras de vídeo no existirían, porque Internet no existiría. Gracias a la investigación, al desarrollo, a la ciencia, hemos podido conseguir todo ello. No a los recortes a la ciencia y a la investigación, porque sin ciencia no hay futuro. Gracias. 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 Gracias.